¡Qué dulce encanto tiene, tus recuerdos mercedina, aromada florecina, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació, es lo que es, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se pare, si estoy muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es bien, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una que querrante en la campiña va flotando... Como una que querrante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es mercedita la leyenda, que palpita en mi nos da linda canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se pare, si estoy muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.